Juguetas con arena, con agua, extinguidores Los artificiales intentan verificar las autorizaciones de ventas durante la época navideña Tenemos 31.208 guatemaltecos En el Día del Migrante, Guatemala tiene poco para celebrar Las deportaciones siguen y aunque presentan un descenso La jueza que determinará si hay razones para investigar finalmente a Roberto Villate Rechaza recurso y le cita de nuevo Consejo de Desarrollo de San Marcos prevé gastar 135 millones de quetzales en lo que falta del año Y Honduras se paraliza ante el anuncio de la reelección de Juan Orlando Hernández Esa oposición sigue denunciando la OEA y de repetir las elecciones Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión Buenas tardes televidentes y es que nos encontramos efectivamente aquí Sobre la séptima calle y la décima y once avenida de la zona uno Enfrente de la dirección general del sistema penitenciario Donde familiares de reos que se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito y en el sector once del centro preventivo para varones de la zona dieciocho Se encuentran manifestando en esta mañana, en esta tarde Bueno, y es que se puede observar que se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil Y también los familiares frente a la dirección general del sistema penitenciario ¿Y qué es lo que exigen? Podemos observar algunas pancartas que dicen Queremos visita del Infiernito Queremos saber de ellos También quieren que se reciba de comienda por parte de los reclusos Y es que ellos indican que por varias semanas No han tenido la visita de sus familiares quienes se encuentran recluidos Vamos a tratar de comunicarnos con una de las personas que se encuentran en esta manifestación Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Nos podría comentar ¿Qué es lo que están pidiendo a las autoridades en esta tarde? Que nos dejen ver a nuestros hijos, ¿verdad? Porque queremos ver, no sabemos nada de ellos Aunque siquiera que nos dejen entrar en comienda, ¿verdad? Para darles de comer o algo, no sé Higiene, todo eso que ellos necesitan Porque lo necesitan, ¿verdad? Y no sé nada de mi hijo tampoco ¿Él en dónde se encuentra recluido? En el sector 11 ¿Hace cuánto usted no sabe nada de su hijo? Hace un mes ¿Qué es lo que las autoridades han indicado? ¿Por qué ustedes no pueden ingresar? ¿Qué es lo que ellos les han dicho a ustedes? No, no me han dicho por qué Pero solamente me dijeron que fuimos a Recursos Humanos Y dijeron que en dos semanas nos dejaban para que fuéramos a verlos Pero dijeron ya que no Muy bien, esta es una de las palabras de uno de los familiares Quien se encuentra recluido en este lugar Se puede observar que varios familiares tienen pancartas Otros que dicen queremos saber de ellos Ya hace un mes que no sabemos nada Y es que ellos indican que las autoridades no los han dejado ingresar Para poder ver cómo se encuentran sus familiares Esta séptima calle se encuentra cerrada desde hace varias semanas por el sistema penitenciario Como podemos observar con las imágenes de mi compañero José Gutiérrez Que esta calle se encuentra aún cerrada por elementos del sistema penitenciario Así es como se encuentra este lugar frente a la dirección general del sistema penitenciario No sé si hay alguna pregunta Alejandro Claro, ese tema del sistema penitenciario por un lado Pero tengo entendido que esta mañana también hubo allanamientos importantes Respecto a la pirotecnia en nuestro país Y cosas prohibidas que todavía se suscitan en nuestra sociedad ¿Qué nos en eso al respecto? Así es, fue un operativo realizado por la Policía Nacional Civil Exactamente por la División de Desactivación de Armas y Explosivos Quienes llegaron frente al Parque de la Industria Donde se encuentra un área de venta de juegos pirotécnicos Ellos llegaron en motivo de prevención Ya que están observando si ellos no están vendiendo algún cohetillo que sea ilegal Estas son las palabras de un agente quien llegó a este lugar Vamos a escucharlo en este momento David, tenemos problemas con el video de la intervención Pero podría, no sé, darnos algún tipo de informe de lo que contenía esta nota Para saber lo que está pasando con estos operativos Claro, el agente nos comentaba de que ellos lo que están observando Es que no vendan estos cohetillos, los canchifrines Que son muy comunes como los conocían hace algunos años Ya que estos canchifrines provocaban algunos incendios en algunas viviendas De la ciudad capital y en los departamentos de Guatemala Asimismo, algunos tipos de morteros Ya que estos morteros pueden lastimar no solo los oídos de algunas personas Sino que también puede provocar algunas amputaciones para las personas que están utilizando estos explosivos Muy bien Muy bien, vamos a escuchar la intervención En este caso, a la venta de todo artificio pirotécnico Tienen que tener el permiso para poder vender Tienen que tener la capacitación de bomberos Ver todas las medidas de seguridad Que tengan los rótulos de no fumar Que tengan las cubetas con arena, con agua Extinguidores Y sobre todo verificar también Que no hayan aquellos productos prohibidos Por la ley que son los canchifrines y silbadores Asimismo, las autoridades también indicaron a los padres de familia Quienes se van a encontrar junto a sus hijos Para que estén pendientes de ellos a la hora de quemar estos cohetillos o estos juegos pirotécnicos Así también, de que ellos llamen sin ninguna preocupación A las autoridades para que acudan si llega a ocurrir alguna emergencia Regresamos contigo, Alejandro Gracias por tu reporte en vivo cuando son las 13 con 11 minutos Vamos a revisar en otros temas en este momento Las redes sociales con Dulce Rivera Adelante Dulce Desde 299 quetzales Con llamadas ilimitadas Tigo presenta Gracias Alejandro En nuestras redes sociales hemos recibido comentarios Respecto a la captura de pandilleros que pretendían atentar contra comercios Esto dijeron los usuarios Jeremías Pérez Detrás de cada joven en malos pasos Están los padres irresponsables Que no supieron educar bien a sus hijos Y como resultado final Ha obtenido hijos maleantes Padres, eduquen bien a sus hijos con la palabra de Dios Y verán que construirán una familia Forma e hijos dignos de admiración Rodrigo Pérez dijo Pena de muerte señores a todos los mareros Árbol que crece torcido Su rama jamás enderezará Dice un refrán Aunque sea hijo de uno Si no aprendió lo bueno y lo justo Como se le enseñó Que se muera Daniel Reynoso dijo Pena de muerte Estos ya no son ladrones Ya son terroristas Los padres no tienen la culpa de la educación Cada persona cuando es mayor de edad Toma decisiones de su vida Hay padres que roban y los hijos son abogados Depende las ganas de estudiar Claudia Tamayo dijo Conocí a una señora que sabía en qué pasos andaba su hijo Créanme que ella misma le pedía a Dios Que se lo llevara Porque ella ya no podía con él Margarita Álvarez dijo Y si fueran nuestros hijos ¿Será que pediríamos la pena de muerte? ¿O buscaríamos otras alternativas Para corregir esas dolencias socioeconómicas? Y por último Manuel Norega dijo No importa que sean menores Hay que juzgarlos como adultos Para que entiendan Agradecemos sus comentarios Y los invitamos para que ingresen A nuestra página web www.guatevision.com En donde encontrará noticias de su interés También nos puede seguir en Twitter Como Arroba Guatevision Y en Facebook Nos encuentra como Guatevisión Smartphone Desde 299 quetzales Con llamadas ilimitadas Tigo Presentó Gracias Dulce Primera pausa comercial Siga con nosotros Juntos Siga con nosotros Siga con nosotros Nos vemos en el privado ballo Siga con nosotros